Bueno, ¿qué tal estáis chicos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos al último paso del easter egg de Carrier Tenía un montón de ganas de traerlo, las cosas como son Pero bueno, se ha complicado bastante y antes de seguir con los pasos deciros que es muy tarde y no puedo comentar muy alto Así que bueno, en primer lugar como habéis visto he metido un arma Esto es lo único que hicimos que cambió del resto para que se nos, entre comillas, desbuguease O sea, no nos salían las naves y si nos salían nunca nos daban el dropeo de una de las piezas que necesitamos Así que bueno, en primer lugar vais a necesitar encontrar estas naves en el mapa que estén dos juntas Y una de ellas, 50% de probabilidad, os van a dejar un dropeo Ese dropeo va a ser una especie de palanca que vamos a necesitar sí o sí para acabar con el easter egg Así que ya sabéis, la tenéis que reventar, da igual con qué arma, en este caso creo que fue yo el que la reventé Llevaba una Val 27 así que imaginaros, digo que creo que yo fui quien la reventé porque en ese momento solo estaba disparando yo Como veis cogemos la palanca, brilla bastante en el suelo así que la vais a encontrar fácilmente Y nos vamos a ir directamente a la zona de la piscina ¿Qué piscina póker? La parte de abajo donde está el titán Y justo a la derecha donde estaría la caja, tenemos una especie de cajita negra en la pared Que si mantenemos el botón de interactuar pues dejamos la palanca colocada Para darle chicha y poder, bueno, seguir con el siguiente paso ¿Cuál sería el siguiente paso? Tenemos que matar encima de la... bueno, de los cristales que tienen así como unas líneas transparentes raras, no sé Esos cristales que son cuadrados y que están alrededor de la piscina central Tenemos que matar justo ahí para dejar sangre y que la sangre se cuele en la piscina Para que aparezca este tiburón, tomarlo con calma porque os puede llevar un poquito de tiempo Entonces ahora lo vais a ver desde mi cámara Después pondré la cámara de Poche Tengo que dar las gracias también a Javi que me echó una mano en hacer easter egg Y bueno, vamos a ver como Poche desde la cámara de fuera, desde mi punto de vista Se hunde debajo del mapa y vemos como de repente un tiburón se le acerca a toda leche Y bueno, pues se lo intenta manducar La verdad que sorprendente desde fuera Pero es que ya veréis desde dentro, aún me quedé mucho más loco Entonces vais a ver una de las piezas que también vamos a necesitar Que la vais a coger en la caña de pescar Y va a ser un pescadito De hecho yo creo que ya lo habéis visto en alguno de los vídeos que he subido Es un pescado que evidentemente pues al pescarlo uno de los jugadores solo lo puede tener Yo creo que los dos jugadores no se puede tener Más que nada porque intenté sacarlo y me gasté un montón de dinero Aquí veis como Poche activa la palanca que anteriormente había yo colocado Vemos como baja del techo por la especie de, no sé, jaula esta para meternos bajo el agua Y ya veis que en el momento que se empieza a hundir O sea, a hundir, perdón, se mete debajo y vemos como le aparece el tiburón de frente En plan, no sé, da mucha cosa Como os habéis dado cuenta y si no lo habéis hecho, ya os lo digo yo Cuando nos hundimos, llevamos una especie de pescado Y cuando salimos llevamos un ojo de tiburón Este ojo de tiburón va a ser la última pieza que necesitemos totalmente Para conseguir llegar al último paso del easter egg Que evidentemente viene también en este vídeo No os preocupéis, ya es el último vídeo del easter egg Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora con ese ojo? Nos tenemos que ir a la zona del hangar Que vais a ver a continuación en una especie de taquillas que hay Justo aquí a la derecha Y tenemos que irnos a la taquilla de Captain DJ No sé si habéis interactuado alguna vez con ella Pero nos pedía un ojo Pues bien, con el ojo del tiburón podemos utilizarlo para abrirlo Y de esta manera conseguir el último código de desbloqueo Para poder abrir esa puerta y poder meter la dinamita dentro y reventarlo Pero claro, nos quedan cosas por hacer Así que del tirón vamos corriendo hasta el punto donde está La zona de máquinas que le llamo yo Que sería pues esta especie de caja fuerte enorme Y al meterlo vamos a escuchar la historia tan bonita que nos cuenta Diario del primer oficial, día 15 El capitán... Tengo que buscar munición Vaya, no me jodas Es porque Darla lo ha matado, imbécil Y creemos que está muerto Darla finge que no sabe nada Pero estoy convencido de que lo visitó Quizá yo sea su próximo objetivo Qué suerte, primero Vale, pues justo aquí acaba lo que es la historia Ahora lo único que tenemos que hacer es con armas de la caja O armas de la pared A vuestra elección vamos a ir por última vez A nuestro zombie Que tanto le vamos a echar de menos Porque yo creo que ya no voy a interactuar más con él en mi vida Y nos va a dar un paquete de C4 Si no os lo da la primera no os preocupéis Yo en este caso veis como he metido un arma Pero anteriormente había metido dos más Así que vosotros insistís Y al meterlo justo aquí Ya veis que se acaba la partida Ha sobrevivido Victoria, nos salta el logro de 50G De arrecife artificial Nada más que decir chicos Me ha encantado compartir esto con vosotros Nada más, como siempre Me ha encantado estar con todos vosotros Tengo que dar las gracias especialmente a Pochi y Jai Por haberme ayudado a hacer este easter egg Así que nada, os dejo por aquí Espero que os haya encantado el vídeo Nos vemos mañana con más y mejor Y nada más A disfrutar chicos Adiós 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 Adiós